hola muy buenas cómo les va aquí robert shock en otro vídeo más para mi canal hoy vamos con el segundo dlc de nino kuni 2 el va de mecunt el mago y vamos a ver qué qué pasa si quieren ver el juego completo los los hubiere si hay mucha mucha gente que lo quiera que lo desea ver y los otros dlc los subiré lo más seguro pero ahora vamos con este que salió ayer pero él pero no lo pero no lo he podido descargar hasta esta mañana así que se lo quería traer vale pues vamos a ver pasamos esto sí ya como digo con el otro si quieren que que lea los diálogos díganlo y si se hará por ahora vamos a pasar adelante lo que nos ha dicho shanti es que quiere que quiere construir bueno quiere que edifiquemos en aquí en nuestra ciudad una posada soñera para poder soñar para poder vivir nuestros sueños por decirlo así y poder encontrarnos a una a un señor que se llama el conejo de los el señor conejo perdón así que vamos a ser casero en jazmín que es donde nos han dicho que pasemos la noche y a ver qué pasa aquí está la posada vamos a descansar vamos a ver qué pasa pasamos esto rápido vamos para adelante para adelante pasando ¡Hola! ¡Sí! Vamos a pasar esto rápido. Por ahora solo es una breve introducción diciéndonos que él es el señor Conejo. Y que por ahora, ya que ha habido un temblor, vamos a decirlo así, o que alguien ha atacado, pues el sueño se ha tenido que cerrar para que... para que el ataque cesara. Bueno, el señor Conejo, no, el anfitrión se llama. O ese es su nombre. Vale, pasamos. Ahora tenemos que ir... Ahora tenemos que ir a las demás posadas. Vamos a empezar por esta. Vamos a descansar en esta. Vamos a pasar la noche a ver qué pasa. Vamos a pasar la noche a ver qué pasa. Vamos a pasar la noche a ver qué pasa. ¡Sí! ¡Oh! ¡Vamos a buscar a los anfitrión! ¡Vamos a matar a estos bichos! ¡Estoy sobre todo esto! Así que los... De un golpe los matamos sin hacer... Grandes esfuerzos. Vale, vamos a abrir este cofre. Vale, un despertador. A ver... Vamos a ver... Vamos a coger todo. No, no vamos a volver a casa. Por ahora no. Porque tenemos que ir a la casa misteriosa. A ver... Vale, este por ahora no. Vamos a ver... Vale. Lo activamos y... Subimos. Y volvemos a la casa del señor anfitrión. A ver... Vamos... A ver... Vamos... Vamos... Lo que no... Lo que... Los bichos de antes eran una prueba para que... Para que viera él que si estábamos preparados para... Para el reto que nos tiene... Esperando. Y nada, por lo mismo de antes. Se acaba el sueño porque han atacado... O porque ha pasado algo. Y ahora tenemos que ir a otra... Posada para... Ver qué pasa. Vale... Vamos a la siguiente posada... Vamos a esta de aquí arriba... Si es que atino... Aquí. Vale... Vamos a pasar la noche... En la otra posada... En la otra posada... Vale... Otro lugar diferente parece ser... Ah... Mmm... Y ahí está otra vez el anfitrión... Mmm... ¡Push! ¡Push! ¡Hola! Bueno... Todavía está dudando de si... Estamos preparados para... Para poder... Pasar el reto que él nos quiere... Plantear... A ver... Esto es para que veamos... El... Monstruo que nos vamos a enfrentar a... Ahora... Y... Para que vayamos... Con... O sea, para que pongamos el ecualizador de tal manera... Que podamos hacer... Bueno... Que supuestamente no nos... No nos vaya a hacer daño... Vayamos a tener más ventaja... Vamos a enfrentar a este... Son bichos fáciles... Por lo menos... Por... Por ahora... Porque tienen 38... Y nosotros tenemos 120... A ver... A ver si baja... ¿Estás jugando a ti? Si no baja... Le damos con la varita... Y si no baja... Se lleva a las que nos da mucho... A ver... ¿Estás jugando? Lo... 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 A ver qué nos dice ahora. Que queremos más información de que nos siga contando cosas sobre el sueño anterior y por qué dice eso del salvador. Y ha dicho que tenemos primero que encontrar tres páginas, bueno, tres papeles arrugados de caramelos, pero que son páginas de un libro, por lo que parece ser. Hemos encontrado ya los tres estos. Ahora nos está contando que son partes de un libro, ese libro Selva de Meku. Y que hay más mundos paralelos aparte del propio Roland. Que aparte de ese mundo de donde viene él, que es el de la coleta, pues hay otros mundos más. Y por ahora se acabó ahí. Ese sueño, quiero decir. Ahora vamos a la siguiente posada, a ver, a ver, a ver, a ver, a esta posada. Nos faltan dos más, aparte de esta. Vale, vale, vale. A ver, vamos a pasar la noche. Ahora estamos en otro sitio diferente. ¿Alguien era el de los grandes equipos de los verdaderos y el de los verdaderos? ¿Qué pasa hablando sonido por los verdaderos. ¿Qué pasa hablando de que los verdaderos recuerdan elưu iso? ¡A ver, no hay que ver! ¿No se puede vivir la noche de la noche? vamos que tenemos que volver a encontrar en pocas palabras que se acuerdan de que esta zona les recuerda a eso que acabo de decir y que hay que buscar al otro ahora tenemos que volvernos a enfrentar otro vos bueno si vos por llamarlo de alguna manera vamos a activar este para que ayude un poco mientras no se mueva se le pega a ver si nos quita el atontamiento este no se lo ha vuelto a poner otra vez tampoco es que nos haya hecho mucho nos ha puesto stuns bueno stun confusiones pero no nos ha quitado ni 200 de vida así que vamos bastante con bastante holgura como para preocuparnos al menos ahora mismo que seguro que después se pone la cosa brava y y no vamos a tener tanta tanta suerte vale otra vez a ver qué tienes que decir ahora vale que tenemos que buscar otros tres piezas aquí tenemos una vale otra página vale perdón a ver otra está aquí vale siguiente nada otra vez vuelven a atacar y por lo que veo estamos diciendo que nos cuente ya bien la historia porque es un cachotero y dice que por que por ahora no puede decir nada porque están atacando otra vez por lo que se ve vale siguiente vamos a la próxima que es esta no aquí vale a ver para adelante vamos a posada vale a ver para adelante vamos a posada buena día a la noche todo puede ser un poco aburrido ahora al principio pero supongo que cuando acabemos todo este tutorial por decirlo de alguna manera sea más divertido y habrá menos conversación y más pelea Vale Vale, pasando A ver, vamos para adelante Seguimos Lo mismo de siempre Hay que buscar al señor conejo Buscar la casa misteriosa Y ya digo que supongo Porque no lo he visto Que supongo de cuando hayamos visto Todas estas posadas Empezará con un poco más de velocidad Porque ahora parece un poco No para mí, pero a lo mejor Para ustedes verlo Les parece un poco pesado Y ya no No hay trauma A verlo Así que ¡Aquí está! No, no, era al revés. Vale, no hay bichos por ahora, y parece que está ahí la puerta, es el final. Por aquí, por esta planta, se ha acabado, vamos a ver, otro boss, a ver, se supone que es un dragón, y que tendríamos que ir con oscuridad y con veneno, vale, a ver, oscuridad y veneno, vamos a poner aquí, espera, quitamos esto, ponemos oscuridad, y esto lo cambiamos para allá, y aquí, por aquí, por aquí, y ya está, vamos para adelante, a ver qué vale, no lo he hecho a tiempo y no he comido, el zarpace. Cuidado con ese juego Ya está muerto Ya está muerto y casi nosotros también Pero bueno Zurro Vamos a curarnos En un periquete Esos ítems después se compran A puñalos así que No hay que tener miedo De gastarlos Fuera de combate Porque en combates Están limitados a un número Dependiendo del objeto Puedes usar uno A lo mejor cuatro Vale Parece ser que no hemos ido a parar A la casa A ver si es que tendremos que buscar La forma de llegar a la casa misteriosa Vale Fuera A ver hay algo más No Vale pues vamos para adelante Quítate del medio Coño Vale Vale vamos No está detrás nuestro Vale 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 tenemos que buscar Ahora que tenemos que buscar Más Más páginas Vale eso parece hablar de un Hechizo que nos Echa el tiempo Hacia atrás Vale 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 Y algo relacionado con el fuego Que tampoco es Habla de que hay un Hechizo Que ese hechizo Ya lo conocíamos Por Por otro personaje El cual no No vamos a hacer Spoiler Por si lo quisieran ver Y que están atacando Las pesadillas Las pesadillas Que parecen ser Los malos Malísimos Vale pues venga Vamos a la última Creo Si a la última Posada ya Vale Vamos aquí A ver que pasa ahora Vamos a pasar la noche Como en las anteriores Vamos a pasar esto rápido Venga 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 Vamos Venga Vamos Vamos a limpiar Todos los bichos Que es experiencia Vamos por aquí Vamos a coger También todos Los cacharros Estos Que son objetos Materiales Para craftear Están muertos Todos Bien Parece fácil Porque como han sacado Esto ahora Con estos niveles Pues claro Quien Quien hemos jugado Desde el día uno Pues se nota Pero cuando Cuando venga Cuando acabemos esto Y venga Lo que Se supone Que Parece haber después Que ya les digo No sé lo que es Pero sé que hay algo No va a ser tan Tan sencillo Como les estoy diciendo Es amor Ya casi está muerto Vamos a coger Todo esto Parece que de algún objeto Ya no puedo llevar Más ejemplares Bueno Ah vale No puedo llevar Más cuerdos exóticos Ch stress Crescón Más cuerdos Man Man Es Quere Más cuerdos Vale, nos tenemos que enfrentar a otro Vale Entonces Este es Quitamos este, ponemos este Y aquí, si no creo mal Quitamos esto Lo ponemos así para que no nos duerman O para que nos afecte menos, mejor dicho Tenemos que tener cuidado con esas hadas Porque parece que están ahí Pero no se van a estar aquí Cuidado con esa carga No se van a estar aquí No se van a estar aquí No se van a estar aquí Con esos ataques se suele quedar unos segundos Un segundos Y no se van a estar aquí Vamos a remandarlo ya. A ver, ¿qué pasa ahora? Ahí está el señor conejo. Vamos a recoger todo esto. Bien, bien, bien. Tendríamos que ir hacia el viento, pero no nos deja el capiñón con él. Así que vamos a usar esto para poder saltar en los champiñones. Vale, perfecto. Bueno, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. Venga. Vamos a limpiar todo esto. Vamos a limpiar esto. Vamos a coger el cofre. Muy bien. Y ahora vamos por aquí. Vamos esto y vamos por aquí. Vale, otro boss. Este es de planta. Vale, vamos a esperar. Esto por aquí y esto por allí. Esto no hace falta llevarlo. Esto fuera. Cuatro. Y esto por aquí. Y esta es la última posada. O sea que debe ser el último sueño. A ver qué... Qué bicho es este. Parece ser el rey de las pesadillas. Cuidado. Cuidado y me como la trampa. Lo que no lo hago. No es y no va a dar lo tanto. Vamos a arreglarlo. No la para mí. No ha salido. No ha salido la edad. No no no. No no. Ya le queda potable Vamos a pegarla distante Vamos a ver qué pasa ahora. Nos está diciendo que la casa esta es igual a la del mago anterior, o sea, el salvador anterior. Que era un mago muy poderoso y que tenemos que buscar un libro, que está oculto en la casa. Y el libro está aquí, en la chimenea. Qué mejor sitio de guardar un libro que en la chimenea, para que se queme bien. Ya tenemos el va de Mekun del mago. Y aquí nos explica un poco cómo se usa el va de Mekun, las habilidades, los iconos que salen, el orden que hay que hacer de las habilidades para que vaya haciendo más daño. Pero que esto siempre se puede mirar en las ayudas, así que no pasa nada. Parece que están volviendo a atacar. Y nos tenemos que volver a ir. Pero ahora parece que podemos hacer, ya sí que sí, la posada en nuestra propia ciudad. Vamos a ver. Bien, nos explica que tenemos especialidades gracias a que hemos conseguido el va de Mekun del mago. Y por hoy lo vamos a dejar aquí, en la ciudad, para el próximo día empezar ya construyendo la ciudad y viendo qué es lo que pasa después. Espero que les haya gustado. Un saludo, que se lo pasen bien y hasta otra. Chao, chao.